Bueno, en la clase pasada nosotros estamos queriendo hacer una chi-square en mini-tab. Entonces la manera correcta es introducir los datos de esta manera. Donde tenemos las dos variables categóricas en columna y la frecuencia en una tercera columna. Es bien sencillo hacer el chi-square. Vamos a hacer el tab, hacemos table, cross tabulation en chi-square. Entonces, row, por row, es una de las variables categóricas que en este caso son los pets. Y columns es la segunda variable categórica que es gender. Y las frecuencias son las que tenemos aquí ya resumidas. Entonces, vamos a chi-square, marcamos el chi-square análisis. Marcamos el each cell for contribution. Podríamos añadir también el expected cell count que es bueno tenerlo. También podemos hacer la gráfica, a ver si aquí es que aparece. Vamos a ver aquí, options. Aquí no tenemos la gráfica, tendríamos que hacerlo en el otro programa. Y damos ok. Y ahí entonces tenemos el chi-square de 16.059 y un pi-value de .001. Así que se rechaza, es decir, los hombres y las mujeres no comparten la misma proporción de preferencia de mascotas. Eso sería todo en este video. Gracias. Gracias.